vamos a hacer la fusión de colores con el borde como puedes ver estoy utilizando un pincel número 12 con pinturas acrílicas a base de agua no son para uñas son pinturas para manualidades como puedes ver ya tengo mi uña de color blanco que el borde que quiero y lo que hice fue que a veces el color blanco queda un poco traslucido y se puede ver las marcas del pincel lo que hice fue que le di dos tapas dos pasadas del blanco en otras palabras luego que tienes tuña toda blanca espera que se seque completamente vas a tomar los colores que vas a pintar para hacer la fusión en este caso voy a hacer el verde kiwi que es como un verde lima y en el otro bordecito de mi pincel lo cargue con color turquesa o teal ten en mente que puedes utilizar los colores que tú desees yo voy a utilizar estos tres aparte de estos dos colores que puede ver en mi pincel voy a utilizar el morado también para que me combino un poco con las otras uñas que tengo que es el del borde violeta que te demostré cómo se hace en uno de los tutoriales anteriores porque cargo mi pincel con dos colores porque quiero que esos dos colores hagan una fusión de color en ambos empates o sea en el empate de ambos colores en el mismo medio y ahora limpia bien tu pincel antes durante y después de hacer tus pinceladas con la pintura no limpie bien cuando utilice estos dos colores el kiwi verdecito con el azul y ahora lo que hice fue cargue una esquina con mi azul el turquesa y el otra esquina con el morado como puede ver queda toda la uña fusionadas en los colores sino no vas a ver marcaciones de empates de color luego que eso está completamente seco si necesita darle otra mano procedes a darle la otra mano por encima luego que eso está seco procedes a pintar tu borde en color blanco estoy utilizando un pincel finito no el liner porque me quedaría demasiado finita y vamos a tener que estar haciendo muchas pinceladas para que lograr a que se haga una línea mediana así como estamos haciendo ahora así que utiliza un pincel que sean bastante bastante anchito no compara en comparación del liner como tal luego que tú pintas el borde completamente como hicimos en los otros vídeos en el de acrílico con esmalte luego que se seque procedes a pintar el color del borde si tú vas a utilizar negro por ejemplo el negro es bastante oscuro no vas a necesitar un una base de blancas pintas directamente con el negro y ya ahora con el finger paints y so come y so go voy a pintar sobre el blanco que ya está seco estoy utilizando el mismo pincel que utilice en los vídeos anteriores del borde outline luego que está seco todo procedes a limpiar tu piel no sé que no la vaya a dejar así manchada no luego que todo esté completamente seco vas a pasar el top coat de tu preferencia como pueden saber ya que el preferido mío es el de beauty secrets ahora con fairy dust de china glaze voy a aplicar ese brillante encima de mis uñas mira qué tal bellísimas no en el sol se ven de maravilla me encanta como se ve este look tanto que decidí colocarle un poquito de dorado en el borde este diseño con borde en tus uñas bien sea natural con esmalte o acrílicas y gel con pinturas y ahí también con esmalte va a ser uno de los looks que se van a utilizar ahora para verano lo único que tiene que hacer es cambiar los colores o si quieres utiliza los mismos que yo utilicé aquí en el vídeo de hoy quiero saber tú pensar qué piensas sobre este vídeo interactivo donde te demuestro tres distintos diseños en la parte de los comentarios y comparte esto por favor con dos o tres amistades tuyas que creas que se pueden beneficiar de mis enseñanzas así que cuídense mucho y que tengan un lindo día chao chao y y y y y y y y y